Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Por lo general se escoge el cristal como el material para fabricar una tapa, pues suele ser económico y muy accesible. Aunque el día de hoy quisiera recomendarte otra opción que puedes utilizar para tus acuarios, nos referimos al acrílico ultraclaro. Pues como veremos a lo largo de este video, es un material excelente por muchas razones, así que quédate hasta el final para hablar más sobre sus ventajas y por qué deberías considerarlo. Comencemos. Es parte del instinto natural de un pez saltar fuera del agua, principalmente cuando se sienten estresados o las condiciones del agua no son las más idóneas, otras veces simplemente no hay una razón. Sea cual sea, las consecuencias son en general fatales si no nos damos cuenta en ese instante del incidente y lo regresamos al agua. Es por esto que decidí adquirir una tapa de acrílico, pues he tenido tres bajas a lo largo de un año y medio y me gustaría evitar que ocurra nuevamente. El acrílico es un material hecho a base de metacrilato de metilo, un compuesto que permite extender su uso en diversas áreas y una de ellas es precisamente para la creación de acuarios y tapas para estos. Al tener propiedades ultraclaras, permite el paso de la luz con una pérdida de intensidad mínima, así que tus plantas no se verán afectadas y no se perderá la estética de tu acuario. Al ser muy liviano, podrás manipularlo fácilmente a la hora de tener que hacer el mantenimiento de tu pecera sin el riesgo que supone que se rompa como es el cristal. Como podemos apreciar, tiene una transparencia muy cercana al propio vidrio, una vez que se retira la parte plástica que lo cubre. En caso de requerirlo, se puede cortar fácilmente lo que te permite fabricarlos desde tu propia casa con los materiales adecuados. Asegúrate de limar muy bien las orillas, pues suelen quedar pequeñas espigas que pueden llegar a cortarte. En este acuario de 40 litros, las medidas que elegí fue un largo de 49 cm x 20 cm de ancho, permitiendo la colocación de los filtros de cascada en mi acuario y un espacio para los calentadores para la época del frío. Su costo fue de 120 pesos mexicanos, un equivalente a unos 6 dólares, un 30% más caro de lo que costaría el cristal, pero estoy muy contento con los resultados. Con una tapa, se adquieren algunos puntos a favor y otros en contra. Por un lado, ayudamos a evitar las pérdidas de evaporación, que obliga a rellenar constantemente el acuario con agua libre de minerales para evitar su acúmulo en la columna. Aunque la temperatura suele elevarse 1 o 2 grados al impedir la convección del aire ambiente, Así que si vives en lugares cálidos, es conveniente destaparlo por las mañanas para liberar un poco el calor y colocarlo nuevamente en las noches. Que en mi caso es precisamente la hora en la que han saltado más peces. Otra ventaja es que el polvo y las sustancias en suspensión no ingresarán a la misma cantidad de tu acuario, basta con limpiar lo que se acumule de manera semanal para que sea más fácil retirarlo. Para estas especies que mantengo, que son los tetra ronline y los neones, les viene muy bien una protección extra, pues son peces algo nerviosos que pueden tener saltos espontáneos, así como también puede ocurrir en vivíparos, rasboras y barbos, entre otros. Algunos peces como las lochas son unos verdaderos escapistas y tienen la capacidad de encontrar el más pequeño recoveco para salir fuera del acuario, así que en estos casos conviene tener una tapa con mayor cobertura. Los caracoles suelen salir un poco a la superficie de vez en tanto y a veces dan un paseo por los cristales comprometiendo su vida si no son capaces de regresar al agua, en especial los neritina que más de una vez los he visto a punto de subirse al marco de la pecera, así que esta barrera mecánica prevendrá también un accidente en estos organismos. En conclusión, supone muchas más las ventajas de una tapa en un acuario que dejarlos sin ella, así que estarás más seguro con tus peces y evitaremos las desagradables sorpresas de sus saltos. Ya sea que optes por el cristal o el acrílico, lo podrás encontrar fácilmente en lugares donde se fabrican este tipo de material, así que no dudes en adquirirlo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que fuera de tu agrado. Recuerda que con tu like ayudas muchísimo al canal permitiendo que sigamos creciendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.